Somos CNN, el líder mundial en noticias. Crecen las preocupaciones de una recesión global por la guerra. ¡Suscríbete al canal! Que necesitas en un formato claro, dinámico y visual. Explora los temas que te interesan y sigue en vivo el desarrollo de las noticias más importantes. ¿Qué esperas? Agrega nuestro logo a la pantalla de inicio de tu móvil y comienza tu experiencia digital con un solo clic. La mejor información en línea está en cnn.com. Antes de que sepas lo que pasa en el mundo, en salas de redacción como esta, se decide qué reportar y cómo hacerlo. Un factor que influye en la forma en que cubrimos y percibimos las noticias. Por eso, con el apoyo de periodistas destacados, Fuentes Confiables examina el efecto de los propios medios en lo que vemos y escuchamos. Para que conozcas la historia completa. Fuentes Confiables. El domingo en CNN. Para entender realmente la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Los gases de climógeno son sofocantes. Esas experiencias donde está la noticia son mi guía en el estudio. Aprendí que nuestro trabajo puede mover a la gente, ser el inicio de un cambio. Por eso, todos los fines de semana frente a estas cámaras, te conecto con el resto del mundo. Mirador Mundial. Los fines de semana en CNN. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue directo en USA, de lunes a viernes, en CNN. Hoy más que nunca es vital estar bien informado. Recibir noticias claras y veraces. Saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. Un amplio contenido de los grandes temas del momento. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. Hola, soy Mario Medrano en Managua. Somos CNN. Por esto y mucho más, ven a Curaçao. En Mercado Sur buscamos descubrir las oportunidades de negocios, los trabajos del futuro y los talentos más exitosos de nuestra región. El sábado, entrevistamos al fundador de un servicio de transporte para mujeres, con choferesas al volante. Las patinetas eléctricas están cambiando la forma de movilizarse en Uruguay. Y tres amigas chilenas crean tablas de surf con materiales reciclados. Acompáñame en Mercado Sur, el sábado, en CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad. Es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Porque están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder a la gente. ¡Lámonos listos! Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Y está pasando de todo. Yo trato de preguntar rápido, corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo. No se consigue siempre, pero lo intentaremos. El diálogo con Longobardi. El domingo en la noche. En CNN. Díganme. El domingo. Disfruta una hora con el hombre que no necesita presentación. Howard Stern. Cuando lo ves como presidente, ¿qué ves? No creo que él me gusta ser presidente. Creo que él me gusta ganar la presidencia. La entrevista con Howard Stern. El domingo en CNN. En el próximo Café CNN. El agotamiento laboral es ya oficialmente un diagnóstico médico según la Organización Mundial de la Salud. Le diremos qué significa esto. Mañana en Café CNN. En este vaso con capacidad para 500 mililitros, hay 250 mililitros de agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío. Otros dirán que está medio lleno. Lo cierto. Lo indudable. Es que este vaso está por la mitad. Porque los hechos son hechos. No importa de qué lado los veas o los escuches. CNN Radio Argentina. Siempre del lado de la información. Dime.